Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo utilizar nuestros recursos cuando tenemos un padecimiento que no se encuentra registrado, no se encuentra previsto en la nomenclatura médica. Este tipo de padecimientos que aún no se encuentran, pues ahí, puestos para que la persona pueda encuadrar qué tipo de padecimiento tiene, bueno, pues se le dificulta entonces saber cómo atenderse. Tal es el caso de las enfermedades que llamamos culturales. Ahí es donde colocamos este padecimiento. O sea que su designación, su denominación, obedece a un aspecto cultural, aunque la enfermedad, el padecimiento, sea real. Exactamente. Existe, sin duda alguna. Pero bueno, el hecho de que la ciencia médica aún no lo tenga inscrito, no quiere decir que la persona que sufre estos padecimientos no muestre signos, no muestre síntomas, no muestre malestar. Claro que lo tiene. Bien, el caso es, para el tema de hoy, el borde sangre. Así se le llama. Es un nombre de un padecimiento, pues, que la ciencia médica pudiera decir que este tipo de padecimientos son idiopáticos. Esta palabra la utilizan bastante como para decir, pues, no se sabe. Pero para no decir no se sabe, o no sabemos, o no comprendemos, pues, le llaman enfermedades idiopáticas. Colitis ulcerativa crónica idiopática, ¿no? Es un ejemplo. Existe, ¿no? Colitis ulcerativa crónica idiopática, cusi. Idiopático, ¿no? Es el término. ¿Qué significa, pues, origen? No se sabe, pero de que lo tiene, lo tiene. Bueno, en este caso, en lo que son enfermedades o padecimientos idiopáticos, pues, aquí sí tiene nombre. El borde sangre es uno. Hay varios, ¿no? Hoy vamos a platicar exactamente de este padecimiento que, en nuestra cultura, es un malestar bien conocido. Se trata, desde luego, con plantas. Ahí sí se tiene bien identificado qué tipo de plantas vamos a utilizar, qué acciones terapéuticas exactamente son las que van a funcionar de manera muy adecuada. Bueno, este tipo de padecimiento, igual, según la región de nuestro país, según la cultura que antecede a la actualidad en esa región, pues, tienen su nombre, ¿no? Por ejemplo, piti flor en Campeche, pavón en Chiapas, alfombrilla en el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, o fibra roja, también, ¿no?, en Nayarit, o fibra escamosa, allá en Oaxaca. Mimiques, así le llaman en Puebla, Malangina en Querétaro. Bueno, pero, en general, el borde sangre, vamos a describirlo para que se entienda bien cómo se presenta, cómo se manifiesta. Y decíamos, principalmente, pues, lo padecen los niños. La manifestación sobresaliente es la aparición de granos rojos en todo el cuerpo. Entonces, se está clasificado como un padecimiento de la piel. En la medicina tradicional se trata. Bueno, en los niños, también en los adultos, yo he visto personas adultas que tienen hervor de sangre. Se nota mucho en los adultos porque, pues, da comienzo en la noche el cuerpo. Entonces, se rascan y les salen unos abultamientos que le llaman las personas comúnmente verdugones. Ha ido por donde pasan las uñas, pues, se hacen abultamientos, ¿no? Brota. O sea, se distingue como si fuera algo, algún maleficio, ¿no?, como algo así raro, extraño. Pero no. Tiene hervor de sangre la persona. A veces se rasca en el día y también, por donde pasan las uñas, ahí se abulta. También se ve extraño. Bueno, ese es hervor de sangre. Entonces, pues, la persona, vamos a ver que, aparte de estos signos, que es lo que, pues, le tiene incómodo, ¿no? Claro, la comezón. Eso sí, muy fuerte, ¿no? Más en la noche. Puede tener temperatura elevada, escalofrío, inapetencia. Se siente la persona muy inquieta. Los niños más, ¿verdad? Aparte del exantema, la fiebre va a generar confusión y puede ser que se le diagnostique erróneamente como varicela o sarampión. Pero lo que tiene, pues, es hervor de sangre. Se parece, pero no es lo mismo y se atiende diferente. Entonces, pues, la persona, o el menor, pues, tiene hervor de sangre. Aparición de granos rojos en todo el cuerpo. También le duele la cabeza. Le duele la garganta. Hay erupciones mucosas de la boca y faringe. Se le nota, ¿no? Cuando se le inspecciona, se le revisa. Se le ve, ¿no? Erupciones. O sea, granos. En la boca o en la faringe se distigue. Cuando abre la boca la persona, se la examina. Tiene unos granitos ahí en la garganta. Unos abultamientos. También en la piel. Bueno, es lo que nos ocupa, ¿no? La piel. Ahora bien, hay que ir a la solución, ¿no? Tenemos plantas que... La acción terapéutica que utilizamos se llama antiasombra. Así es como está clasificado desde hace milenios, ¿no? Las acciones terapéuticas de las plantas están estudiadas. Muy seriamente, ¿no? Por lo menos desde hace 500 años. Todo esto se encuentra referido en el Códice Badiano. Escrito por dos indígenas, Xochimilcas. De la Cruz y Badiano. Bueno, tiene este nombre porque ya fueron... En aquel tiempo, cuando estaban estudiando en la Escuela de los Naturales, pues... Ya tiene nombre cristiano, ¿no? De la Cruz y Badiano. Médico Xochimilcas. De hace más de 500 años. Imagínense qué tiempos. Pero ellos hicieron la primera farmacopea de América. Libro serio. De plantas. Con dibujos de veras. Bellísimos. Con las propiedades ya detectadas desde esos tiempos. Incluso había hospitales, ¿no? Lugares donde había jardines botánicos. Y claro, allá atendían a los enfermos. Yautepec es un ejemplo. Y hay varios lugares muy antiquísimos todavía que... Pues podemos disfrutar de esa flora tan especial que trajeron de todo... O de toda América, ¿no? De Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Y eso es muy importante platicarlo. Porque a veces se piensa que el hermulario es algo muy improvisado, muy empírico, ¿no? No, también había científicos bastante sabios. Entonces, ¿quiénes hicieron esos descubrimientos astronómicos, la medición del tiempo? Las arquitecturas que todavía hoy asombran a propios y extraños. Bueno, más extraños que a propios, porque más gente viene de fuera, de lugares que pensaban. Son lo último en tecnología y modernismo. Pero les apasiona, claro. El ver los grandes avances de la civilización. Maya, por ejemplo. Ixteca, Zapoteca. Bueno, eso está bien platicado. Hoy vemos ruinas, ¿no? Que están tratando de reconstruir, de desenterrar. Dicen que apenas el 5% está visible. Los demás están todavía cubiertos por selvas. Por árboles. Bueno, por lo que fue dejando la huella del tiempo, ¿no? El ocultamiento de una gran civilización. Bueno, la única cultura viva, y sobre todo con muchos adeptos, es la cultura herbolaria. Esa sí no está en ruinas. Nunca dejó de utilizarse. ¿Por qué? Porque los antiguos herederos de esa tradición, los guardianes de la cultura herbolaria, partieron a diferentes partes, cuando fue la conquista, a las montañas, a los desiertos, a los valles. A ocultar, a conservar, transmitir esa gran cultura herbolaria, la planticultura de México. Y bueno, es lo que disfrutamos hoy, ¿no? Pues que tenemos siempre productos muy conocidos para enfermedades que incluso, pues van apareciendo, ¿no? O no se sabía de ellas, o bien son descuidos de laboratorios que están ahí cultivando sus gérmenes, gérmenes para guerras o cosas biológicas, ¿no? Las guerras biológicas. Bueno, a saber, ¿no? Lo que sí es importante que tengamos presente es que nuestra cultura tiene la solución. La cultura herbolaria tiene la solución perfectamente bien clasificada la acción terapéutica de cada planta. Y todas las acciones terapéuticas que tiene una a veces asombra, ¿no? Yo principalmente he visto plantas que me conste, llegan a tener hasta 150 acciones terapéuticas. Si esto lo comparamos con un laboratorio, no sería monstruoso. No hay uno que le llegue a la cantidad de productos curativos que hace una sola planta. Imagínense, una. Hasta 3.000 compuestos, imagínense. Bueno, entonces pues regresemos a este punto que es muy importante, ¿no? Cómo atender padecimientos que no están registrados por la ciencia médica, pero que la gente sí los sufre, los padece, la postra. Porque es muy incómodo tener el borde de sangre. Ya lo vimos, ¿no? Comezón en todo el cuerpo. Fiebre, temperaturas, calos fríos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y solución, pues no. No hay. En la farmacia, ¿no? En la farmacia lo práctica. Pero la herbolaria, no, hombre. Hay múltiples soluciones. Múltiples se siguen utilizando. 80% de la población del mundo, algunos calculan que hasta el 85% utiliza las plantas, el conocimiento ancestral de sus plantas medicinales. Así que hay que tomar mucho en cuenta esto para cuando las esperanzas, pues ya, no las quieren quitar. No de que no, no hay nada para atender los brotes de reciente aparición. Claro que no hay, siempre lo ha habido. Hay que acercarse al conocimiento. Bueno, aquí, pues lo que hay que hacer exactamente en el caso del herbol de sangre, pues algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, pues la persona debe estar tranquila, ¿no? Debe estar en reposo. Bueno, no siempre se puede, pero vamos a iniciar un tratamiento. Pues la persona no debe estar agitada, no debe estar preocupada, porque pues eso mismo es lo que exacerba los síntomas y signos. Entonces, pues, iniciamos un tratamiento en el cual lo utilizamos como planta eje, aquella que tiene esa acción terapéutica llamada antiasombro. Pero hay que depurarlo. Tóxicos, venenos, substancias que andan en su cuerpo ahí, ¿verdad? Canopando, provocando disturbios, daños y caos. Hay que eliminarlas, hay que sacarlas. Substancias, pues, que respiramos, comemos, tomamos contacto con ellas a través del olfato y que van ingresando y que, pues, el sistema inmune tratando de arrojarlas fuera. A veces no lo logra y por eso es que la persona sin intoxicación se refleja de esta manera también. En un hervor de sangre. O sea, el sistema inmune genera, crea los síntomas para que se sepa que adentro no todo está bien, ¿verdad? En el organismo hay circunstancias, elementos, tóxicos, sedimentos que habrá que depurar, o sea, habrá que limpiar, sacar del cuerpo. Por eso es que la siguiente acción terapéutica que vamos a utilizar, aparte de la de antiesombro, pues es exactamente esa, ¿no? Depurativo sanguíneo. ¿Cuál sería la siguiente? Bueno, pues, atender también la piel, ¿no? Porque, pues, está arañada, está abultada, está manchada. Porque, pues, decimos, el granito ya de tanto rascarse y de tanto estar ahí supurando, pues, ya se ennegreció. Necesitamos un depurador sanguíneo, pero también un demulsante de la piel. O sea, que ablanden los granos para que no se vea, pues, ese empedrado, ¿no? Que a veces te ve de manera antiestética, ¿no? También, pues, vamos a tener que utilizar plantas aperitivas porque a la persona se le va el apetito. No tiene hambre. Pues, ¿cómo? Puede estar deshidratada la persona y la piel puede mostrarse seca, escamosa, debilitada, fragilizada, aparte de que tiene esas imperfecciones que van quedando, que se van sumando hasta que no resolvamos. Bueno, pues, vamos a utilizar nuestros recursos para atendernos bien. A los menores, por supuesto, que es a quien más se acomete, pero también a las personas adultas. Vamos a hacer un tratamiento general. Es depurativo, es de limpieza, es para quitar el hervor de sangre, para que no aparezca. También la gente sabia siempre se anticipa a los padecimientos cuando ve que ya empieza a ir a ver a lo lejos, ¿verdad? Pequeños síntomas que están, pues, ya lanzando la lucecita de que habrá que aplicarse a la solución previa porque se gastan menos recursos, menos economía, menos tiempo. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Atendernos a una limpieza sanguínea para que nos dé más salud, ¿no? Generalmente la gente saludable tiene la sangre, decimos, limpia y enriquecida. Es la gente que resiste las acometidas del peor germen que pudiera parecerse, pero de pie, ¿no? Con buen sostén, con buen escudo. Esa es una muy buena defensa. Sistema inmunológico despejado. La sangre limpia con mucha riqueza en contenido. Y bueno, pues la persona entonces es fuerte, ¿no? Es ágil. Se siente fresca, se siente libre de agotamiento. ¿Cómo? Pues depurando la sangre. Ahí está el poder, ahí está la fuerza que necesitamos para que no vayamos a ser victimizados por algún germen, por algún virus. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo depurar, ¿no? Nuestro organismo. Vamos a limpiarlo bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues utilizar las plantas apropiadas. Una de ellas es bardana. La raíz es la que se ocupa. La raíz tiene propiedades excelentes. Vamos especificando. ¿Verdad? Pues ya tenemos algunas acciones terapéuticas, hay que explicarlas. Es un depurativo bastante efectivo, la bardana, para limpiar nuestra sangre. Pero también tiene acción en el sistema limpático. Este sistema inmune, el sistema limpático, siempre nos ayuda bastante para combatir las infecciones. Siempre está de apoyo, ¿no? Una defensa increíble de nuestro organismo. Las limpas. Líquido limpático, bueno, pues lo depura, lo limpia. También se utiliza la bardana para disminuir las congestiones, las hinchazones. Para eliminar las toxinas. Vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez. Tiene comentarios muy interesantes acerca de esta planta. Adelante y bienvenido. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Rodrigo. La bardana va a ser de gran utilidad para eliminar esas inflamaciones que se presentan sobre todo en los ganglios. Sí, puede ser en las anginas. Incluso tenemos zonas ganglionares en las axilas, en las ingles. Y se puede notar protuberancias, se puede notar abultamientos cuando hay alguna infección. Puede ser por bacteria, puede ser por virus. Y este tipo de infecciones nos van a causar problemas en el sistema inmunológico. No, debilitamiento. Para eso es que se, precisamente que se limpia el sistema linfático. Porque por ahí transitan los glóbulos blancos. Y de esta manera pueden llegar al área donde está la infección y combatirla de manera oportuna. También es muy eficiente para desinflamar, por ejemplo, en el caso de una artritis. Sobre todo en aquella, precisamente como tú mencionas, artritis reumatoide. Que actualmente se considera también una enfermedad idiopática. Es decir, que no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón por la que se inflaman las articulaciones y se deforman. Para este caso se puede utilizar la raíz de bardana mexicana con mucho éxito. Para aliviar, sobre todo cuando hay mucho dolor. Cuando hay mucha inflamación en las articulaciones. Esto puede ser en todas las articulaciones. No solamente en las manos, también se puede presentar en las rodillas. Y se presenta con mucho dolor. Para aquellas personas que sufren de inflamación muscular. Personas que tienen padecimientos de dolor en la espalda. Por ejemplo, cuando se presentan los síntomas del dolor de ciática. El cual, pues va a afectar la parte baja de la espalda. Y también, pues va a causar que haya esa punzada, ese dolor. Que muchas veces no nos deja, pues, tener alivio. Ni siquiera en diferentes posturas. Uno se para, uno se acuesta. Y sigue sintiendo ese dolor muy característico. Que se presenta ahí, muchas veces también en el área del glúteo. Hacia la pantorrilla. Hacia allá camina el dolor. Y bueno, pues es muy molesto. Este dolor que se presenta por la inflamación del nervio asiático. Se puede combatir con la infusión OT de raíz de bardana. La bardana es una planta que es de uso prehispánico. Ya lo utilizaban los mayas. Porque esta planta, bueno, pues es originaria de México. Y también se puede presentar, se puede encontrar en Guatemala. Nuestras culturas antiguas, como bien mencionas. Resguardaron todos estos conocimientos. De para qué se utiliza la planta. Y en el Códice Florentino, que también es un documento oficial. Donde se describe las propiedades de las plantas. También aparece la bardana. Incluso también Francisco Hernández. También escribió acerca, este médico antiguo también nos describe para qué sirve. Planta que sirve para limpiar la sangre. Esta planta también nos va a ayudar, sobre todo a combatir las toxinas. Ya que activa la función del riñón. Y también activa la sudoración del cuerpo. Nos va a ayudar a limpiar la sangre. Para aquellas personas que tienen erupciones en la piel. Por ejemplo, las personas que presentan acné. Aquellos problemas en los que hay sarpullido. En donde hay inflamación de la piel. Enrojecimiento. Se utiliza la bardana con mucho éxito. Pero sobre todo, va a ser muy eficiente para combatir también otro tipo de inflamaciones que son causadas por los tumores malignos. Cuando se presentan estos tumores causan mucha inflamación. Y muchas veces causan oscurecimiento de la piel. La aparición de heridas, de heridas purulentas. Y también este tipo de afecciones que se presentan en la piel a causa de un tumor maligno. También se pueden combatir eficientemente con la raíz de bardana. La raíz de bardana, por ser un estimulante inmunológico. Que nos va a ayudar a hacer frente a los gérmenes. También es utilizado desde tiempos prehispánicos. Para aquellas enfermedades en las cuales se ve comprometida el área genital. Hay que recordar que después de la conquista. Pues llegaron a nuestro país enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades venéreas. Como lo puede ser la gonorrea. Ahora, actualmente la bardana se utiliza también para combatir el herpes. Este tipo de infección por virus. Pues precisamente causa la irritación de la piel. Causa la aparición de este tipo de protuberancias, de granitos. Y pues precisamente una comezón, un ardor, un picazón en la piel. También en esa área, que normalmente puede ser en cualquier parte del cuerpo. Pero que precisamente la raíz de bardana va a ser muy eficiente para tratarlo. En cualquier área de la piel, en donde aparezca el virus del herpes. También la raíz de bardana se utiliza para combatir el exceso de temperatura. Cuando la temperatura está muy alta, incluso para combatir estados febriles, estados donde se presenta también inflamación de garganta, resfrío. Para eso también se utiliza la bardana, con mucha eficiencia. No solamente sirve para combatir infecciones en la garganta. También le va a ayudar a combatir infecciones en vías urinarias. Muchas personas lo utilizan para tratar infección en vías urinarias. Ya que esta planta es excelente para ayudar a limpiar los riñones. Ayuda también cuando se presenta ardor al terminar de orinar. Es decir, cuando hay inflamación también de vejiga. Es muy útil para aquellas personas que también presentan cálculos en los riñones. Ya que esta planta nos va a ayudar a expulsar todas las toxinas de nuestro cuerpo de una manera muy eficiente. Planta digestiva que también nos va a ayudar a resolver problemas hepáticos, a resolver problemas de cálculos biliares, inflamación de estómago. También contiene ahí un compuesto que se llama inulina. La inulina es una fibra que se presenta en los vegetales. En este caso se presenta en la raíz de la bardana y nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, ya que es considerado un prebiótico. Esto nos va a ayudar a facilitar a que haya ahí un nivel normal de bacterias benéficas para el sistema gastrointestinal. Y de esta manera usted pueda gozar de una buena digestión y de una buena salud en general en su sistema digestivo, en su estómago. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Bien, vamos a dar los números telefónicos de nuestros patrocinadores. Bien, entonces, tienda autorizada en Charco, Estado de México, avenida Cuauhtémoc 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Anotamos el teléfono para más informe 55-59-82-7372 55 59-82-7372 55 59-82-7372 Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, avenida Nicolás Bravo 214, primer piso, Nicolás Bravo 214, primer piso, zona centro, entre el calle Fray Pedro de Gante y Leandro Vache. A una cuadrada de la Catedral y frente a Copa, en Texcoco, Estado de México, al teléfono 59-56-88 67-76 59-56-88 67-76. En Zumpango, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. El teléfono 59-16-11-5106 59-16-11-5106 En la Villa, tienda autorizada aquí en la Ciudad de México, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para más informes 55-16-49-0061 55-15-49-0061 En Aucalpan, tienda autorizada allí en Aucalpan, Estado de México, avenida Gustavo Vaz, número 4, va a Colonia Centro, a tres locales de la Zapatería La Ribera, en Aucalpan, Estado de México. El teléfono lo anotamos para más informes 55-5357-2474 55-5357-2474 Esos son los establecimientos para que usted, ¿verdad?, contacte a nuestros patrocinadores. Continuamos, vamos a elaborar ya nuestra formulación, la fórmula, pues, básicamente, pues, es depurativa, lo sabemos, es para limpiar bien la sangre, para que ésta, pues, agarre más fortaleza, este, con sus componentes a plenitud, ¿verdad? Esa es juventud, cuando la sangre está limpia, bien fortalecida, bien nutrida, bien vitaminada, bueno, pues, la persona aguanta todo, ¿no? Y no tiene tanto padecimiento, ¿cuáles son los padecimientos de la herborra de sangre?, ¿cuáles son los síntomas?, bueno, pues, aparición de granos rojos en todo el cuerpo, presencia, ¿no?, de una comezón exagerada, a veces temperatura, escalofrío, la persona pierde el apetito y está con mucha incertidumbre, ¿no?, con mucha inquietud. Y también, pues, le duele la cabeza, le duele la garganta, tiene erupción en mucosas de la boca y la faringe, claro, en la piel también. Bueno, vamos a tener que atender esto, porque, pues, cuando ya está presente este tipo de padecimiento, no se quiere retirar, pero, con este tratamiento muy tradicional, muy de nuestra medicina, y, por supuesto que sí, tenemos, aparte, beneficios adicionales, no vamos a sentir más frescos, menos cansados, menos agobiados, más alegres, ¿no? Sí es que las plantas también actúan sobre las emociones, nos vamos a sentir más contentos. Bueno, anotamos. Se utiliza lo siguiente, maracuyá gigante, calite de zorrillo, alucema, salvia dulce, yolozóchil, bardana mexicana, la bardana que estamos hoy ponderando, maracuyá gigante, yolozóchil, querite zorrillo, alucema, salvia dulce, yolozóchil, bueno, salvia dulce es una, yolozóchil, la última bardana mexicana. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarla como agua de uso. Ahora los suplementos o cápsulas, anotamos omega-3, 6 y 9, orégano de monte, chlorela, levadura de cerveza, de esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Ahora el adicional, ¿verdad?, el adicional sabemos que se utiliza para complementar el tratamiento para el padecimiento de que se está haciendo mención, o bien, para fortalecer el sistema inmune. En este caso, pues de los menores, sí, porque hay que tomar en cuenta que también las infecciones, las infecciones, pues atacan a los menores. Entonces, el suplemento adicional del día de hoy es tónico de capulín. Nombre extraordinario. Capulín, imagínense. Despeja vías respiratorias, tos, alma, bronquitis, tos, felina, inflamación de garganta, dolor de cabeza, no es extraordinario el capulín. Pues endémico de nuestro país, el capulín, se utiliza desde tiempos ancestrales, ahora para tonificar. Y lo pueden tomar los menores. Entonces, tónico de capulín, clave 54-14. Pues es un tónico, entonces se toma una cucharada. Puede ser en la mañana levantarnos, antes de acostarnos, o después de cada alimento. O bien, una vez en la mañana levantarnos, y antes de acostarnos. Y así es como se toma el tónico de capulín. Muy bueno, de veras, excelente. Bueno, pues ahora vamos a... Esta es la fórmula. Entonces vamos a tener que atender ahora a las personas que nos llaman vía telefónica y que hay que darle sus fórmulas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Norma López. Buenos días, doctor Mondragón. Buenos días. Dime, ¿en qué te ayudo? Mire, doctor, este vengo presentando unos síntomas de lengua. Me veo mi lengua blanca en las mañanas. Lengua blanca. Ajá, saliva viscosa. Sí. Y me salen unos granitos blancos. ¿Granos blancos en dónde? En la lengua. En la lengua misma, sí. Ajá, en la lengua y de repente en las mejillas, pero en las mejillas como con una ampollita con sangre. Ajá. Luego manifiesto este dolor, dolor como si tuviera la lengua escaldada y luego se dice inflamada. Sí. Y eso lo he notado como cuando como harina, como que se me atenúan más, ¿verdad? Sí. Se me manifiestan más. Se manifiestan. Ajá. Garganta reseca y amígdalas inflamadas. Y he notado en las noches, doctor, que este... Me dan como eructos, como agruras, siento como agruras. De repente ya dormida este, me despierto desesperada porque como que me quiero ahogar. Sí. Luego este también he notado mi piel seca, con comezón. De preferencia más por las noches, lo que es en piernas y brazos. Sí. Este también, no sé por qué se me ha dado, también por que se me tapa mi nariz. Sí. Lo que es este como un... Es muy espeso mi moco, doctor. Sí. Este me lo he notado que se me tapa mi nariz y de repente este siento una pesadez en mi cabeza y mis brazos dormidos, pero yo digo que es a raíz de que estoy sin respirar como debería, ¿verdad? Sí. Y este, mi nariz solamente me la puedo limpiar introduciéndome el papel porque... Sí. Hacía lo, al sonarme no, 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 no logro limpiármela. Sí. Entonces es cuando ya me sangro mi nariz y noto que me sangra. Sangra la nariz, sí. Ajá. La doctora me había dicho que me pusiera vaselina porque sí me salía como una llaguita, pero ya este... No, ya aunque me suene la nariz, traigo como un poquillo sangrado. Bueno, no te preocupes, vamos a atenderlo. Luego este, varices, doctor, este, se me revientan mis... Traigo como venitas, ya se me está extendiendo mi varice. En mis manos de repente me veo que este, me revientan las venitas, me veo un moretón. Sí. Y este, veo mis manos este, manchaditas con manchas, ¿verdad? Sí. Y de repente, doctor, este también manifiesto también olor en la orina. Y más cuando me... Correcto. Y más cuando me... De vez en cuando. Más cuando este, me ando en la calle que me aguanto. Sí. Doctor, y esto, este, estoy tomando el té de orégano. Escuchen un programa suyo que es bueno para esto. Sí he visto yo un poquito de mejoría, pero sí todavía presento esos granitos. Sí, te hago específicamente una fórmula especial para ti. Así que anótale, vamos a hacerla de una vez. Utilizamos lo siguiente, utilizamos té, cora. Y luego utilizamos sacacil, salguero, malva silvestre también. Utilizamos guardolobo, hojas de durazno rojo. Entonces fue así, té, cora, sacacil, salguero, malva silvestre, guardolobo, hojas de durazno rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de labor. Se toma antes de cada alimento. En este caso puede haber crisis curativa, que consiste en que... Vas a sentir un síntoma de vómito, vas a despegar la flema, que está ya muy añeja. Unas dos, tres veces y luego ya no hay que suspender el tratamiento. No es que uno empeore, sino que hay una crisis de acuerdo al padecimiento. Puede ser ligero. Bueno, bueno, hay que adquirir aceite de poleo, gotas nasales. Sí, poleo, gotas nasales, para aplicar en la fosa nasal, una o dos gotitas. Entonces, por lo menos dos veces al día para que ya no se lastime la nariz. Ya la mucosidad sea extraída, sacada. Bueno, si hay infección, pues también acabar con la bacteria. Ahora vamos a utilizar los recursos de los suplementos. Así es de que vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar eufrasia. Eufrasia. Luego también carbón activado. Correcto. Ahora vamos a utilizar jalea real con vitamina B1. Y cápsulas de ajo. Entonces fue lo siguiente. Eufrasia. Carbón vegetal activado. Jalea real con vitamina B1. Ajo. Bueno, una de cada una se toma antes de cada alimento y me dio gusto atenderte. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Seguimos atendiendo a las personas que nos llaman via telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? La consulta es para Anselmo Ramírez, doctor. Sí, ¿quién habla? Milka Ramírez. Bueno. Milka Ramírez. ¿Para quién es la consulta? Para Anselmo Ramírez, es mi papá. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene 66, tiene, perdón, 70 años, doctor. Sí, 70 años. ¿Cuánto pesa? Esa 76 kilos. Sí. Ha bajado demasiado de peso. Bueno. Y mide 1,55. Sí, ¿qué le sucede? Doctor, bueno, para empezar le comento que usted es nuestro médico de cabecera. Qué amable es. Y le agradezco muchísimo, doctor. Hace tiempo ya, ya no lo contábamos a mi papá. Ay, bendito sea Dios. Dios ha puesto los medios por medio de usted. Sí. Y se levantó, doctor, con él. Me alegro. Pero, sí, doctor, gracias. Pero ahora, mire, él padece de úlcera gástrica. Ah, sí. Colón irritable. Y ahorita hace como tres semanas se enfermó, le dio gripa y tomó medicamento. Y de ahí le empezó su mal. Él ya no soporta ningún tipo de medicamento, doctor, de pastillas. No lo soporta. Bueno, digamos plantas. Tiene una tos, una tosecita, doctor. Sí. Pero le comenzó a dar fiebre. Entonces le dimos medicamento para la fiebre. Sí. Y lo soportó unos días, pero después ya no. Le arde demasiado su estómago. Ya no soporta el medicamento. Para la fiebre, doctor, le dieron, este, le dieron supositorios porque no soporta el medicamento. Le arde demasiado su estómago. Entonces le dieron supositorios. Pero ya tiene muy irritada su piel. Ya no lo soporta tampoco los supositorios. Sí. ¿Ha continuado con la fiebre? ¿Perdón, doctor? ¿Ha continuado con la fiebre? Sí, doctor. Sí, de hecho lleva como tres o cuatro días que le ha estado dando fiebre. Sigue teniendo fiebre. Bueno, ¿qué más? Él nos dice que le arde la piel de la espalda y del pecho, así de su pecho y de su pantita. Pero fíjense que le salieron unas manchas. Le han salido desde hace como un año, como tipo hongo. Le han salido en su espalda, en sus brazos, en sus piernas. Y nosotros para eso le estuvimos poniendo pomada cuadrivera. Le suavizó un poquito y con aceite menen. Pero él nos dice eso, que le arde, le arde la piel. Y como ya ha dejado de comer, doctor, está muy débil, muy débil. Y ha bajado muchísimo de peso. Le dio, un doctor le dio omeprazole para quitarle las náuseas, porque también tiene muchas náuseas. Pero ya no lo soporta, doctor. Le duele, le arde demasiado su estómago. Ya no te preocupes. Vamos a ver la fórmula. Verás que se le quita pronto. A ver, anotamos. Utilizamos chuchu pasle, pionía, ingo de china. Y luego, iscate, capitaneja anaranjada, fenogreco. Se le quita pronto. A ver, chuchu pasle, pionía, ingo de china. Iscate, capitaneja anaranjada, fenogreco. Reclame las plantas juntas por partes iguales y mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Que lo tome como agua de uso. Bueno, vamos a utilizar lo siguiente. Borraja con prímula. Brami. Rosa mosqueta también. Damos otra más. Cartílago de tiburón. Ya está. Borraja con prímula. Brami. Brami con la usina. Rosa mosqueta. Cartílago de tiburón. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Entendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Ay, doctor, mire. Yo tengo un problema muy fuerte, muy grande. Yo tengo cáncer en la próstata. Sí. Sí. Y además tengo... ¿Quién habla? Fernando Granados Molina, a sus órdenes, doctor. Gracias para tener aquí el registro. Fernando Granados Molina. ¿Me referías que hay cáncer de próstata? Sí. ¿Qué más? Adelante, te escucho. ¿Riñones que tienen? De los riñones me detectaron que tengo un riñón en derecho, está... Pues ya muerto, ya no funciona, ya no sirve. Sí, ya no sirve. El izquierdo, sí. Entonces, la persona que me recomendó con usted, me dijo que no me lo quitara, que porque usted podía revivir ese riñón. Hacemos la lucha, claro. Están a punto de sacármelo en el liste. Bueno, vamos a ver. Si me dejo sacarlo o no. Es una decisión muy propia, lo que yo puedo hacer y lo que a mí toca decidir es tratar de rescatarlo. Entonces, hacemos una fórmula para que se reactive la función renal. Eso yo lo puedo hacer. La decisión la toma usted. Yo de lo mío, sí, le digo con gusto. Aplico una formulación y tengo muchas esperanzas de que se reactive la funcionalidad. ¿Qué otra cosa tiene? Sí, con gusto, hombre. Yo hago la fórmula, para eso estoy. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, son varias cosas, pero para mí ahorita lo más fuerte que tengo es lo de la próstata, el cáncer de próstata. Sí, sí, escuché bien. Voy a tener las dos cosas, las dos cosas a la vez, ¿verdad? La insuficiencia renal de un riñón y también el cáncer de próstata. Entonces, hacemos la formulación. Salimos adelante, no se me mortifique, ¿verdad que sí? Guapilla, carricillo, bechú, barbasco, pura poderosa, equiceto, cachanes. Entonces, fue guapilla, carricillo, bechú, barbasco, equiceto, cachanes. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada supera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Sí, aquí estábamos tomando como aguita de uso. Bueno, ahora vamos a hacer los suplementos. ¿Verdad? La fórmula utilizamos lo siguiente. Judía. Sí. Cineraria. También vamos a utilizar angélica. Una más. Goyi. Es increíble esa planta. Entonces, ¿qué fue? Judía. Cineraria. Angélica. Goyi. Una de cada una se toma antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez. Gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Bien. Una frase de Roger Federer. Dijo así. Cambia tu mentalidad para ser una persona positiva. Porque es lo único que puede levantarte en los momentos difíciles. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.